Muchísimas gracias, diputada presidenta, con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros legisladores y por supuesto al querido pueblo de México, a quien regularmente nos dirigimos en este tipo de sesiones. El día de hoy estamos en un momento muy importante dentro de la historia de nuestro país y dentro de la administración pública federal. También comentar que hoy es una fecha importante, hoy celebramos un aniversario más de nuestra Revolución Mexicana y hoy, justamente hoy, no tenemos que olvidar que estamos frente a un movimiento de transformación en donde el pueblo de México, a partir del 2018, ha decidido que las cosas poco a poco cambien dentro de nuestro país. Y comentar que me siento contenta porque el jueves pasado tuvimos un encuentro con nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, las y los legisladores de la Cuarta Transformación. ¿Qué resalto de este encuentro? Que nos ha denominado y nos ha reconocido como el constituyente permanente del 24, porque hemos realizado desde el 2018 diversas modificaciones a nuestra Constitución y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy estamos planteando 13 modificaciones a nuestra Carta Magna y estamos adhiriendo nueve artículos transitorios. Pero el día de hoy, a diferencia de los demás días, es importante. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos al entramado de la Administración Pública Federal. Hoy pretendemos nosotros que siete organismos autónomos desaparezcan, porque hemos reconocido y el pueblo de México también reconoce que solamente ha sido una erogación de presupuesto de manera infructuosa. Tenemos que recordar en qué momento surgen estos siete organismos. Estos organismos surgen en el periodo neoliberal, en donde solamente cuando surgen o cuando nacen es con un solo motivo. El principal objetivo es tratar de maquillar, tratar de disfrazar lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país. Y el segundo motivo también, no solo uno, hay otro, es acomodar a amigos, amigas, parientes, familiares, todos aquellos funcionarios que actualmente están en estos organismos no han cumplido su función, porque surgieron de manera ilegítima. Si ni siquiera hubiera sido consultado el pueblo de México, era para justificar, insisto, lo que en aquel momento estaba sucediendo en nuestro país. Pero, pueblo de México, siéntanse tranquilos. Ustedes saben que nosotros jamás haríamos algo que los perjudique de manera importante, jamás, porque nuestra esencia y nuestro movimiento nació precisamente en el seno popular. La decisión que el día de hoy estamos tomando es para que estos organismos desaparezcan, pero más no sus funciones, lo que significa que habrá áreas estratégicas, secretarías que asumirán esta función en específico. Siete secretarías que van a ser las encargadas de realizar esta tarea, sobre todo cuando se habla en temas de transparencia, que es el debate que ha centrado más esta discusión de esta simplificación orgánica, como le hemos denominado. Quiero decirles que la función pública, la Secretaría de la Función Pública, será la encargada de llevar a cabo esta tarea con una mujer, con honrosa probidad, con experiencia y que seguramente dará buenos resultados. Las demás instituciones se irán algunas a la Secretaría de Energía, algunas otras a la Secretaría de Educación, algunas otras al INEGI. Y a propósito, hay quien dice que se le ha reducido el presupuesto al INEGI. Recuerden que esta institución funciona de acuerdo al trabajo que tenga cada año y en este año no está planificado ningún censo. Se le otorga mayor presupuesto cuando tiene una tarea extraordinaria y para el año 2025 no se prevé ninguna tarea de esta naturaleza. Por eso, pueblo de México, que no te engañen, que no intenten manipular la información. Y hago un llamado también para que los medios de comunicación bajen la información de manera correcta y a las compañeras y compañeros de oposición que ya no intenten manipular más la información que además el pueblo de México ya no les cree. Les voy a dar un último dato. Y con esto cierro. Estos siete organismos representan en términos económicos aproximadamente el 1.5% del Producto Interno Bruto. No cabe duda que sí vamos a tener ahorros importantes. Desde el 2018 hasta el 2024, todo lo que se ha erogado en términos económicos a estas siete dependencias representan más de cinco millones de pensiones bimestrales para el bienestar para las y los adultos mayores. Todo este presupuesto bien se pudiera destinar a educación o a salud y ténganlo por seguro que así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias compañeras, compañeros, por darme la oportunidad a mi grupo parlamentario de posicionar y por supuesto al pueblo de México que no le vamos a fallar. ¡Que viva este gran movimiento de transformación! ¡Viva! Muchísimas gracias.